La Virgen de Chiquinquirá es una de las figuras religiosas más importantes de Colombia y se denomina así por el municipio de Chiquinquirá, donde tuvo lugar la primera de sus manifestaciones religiosas. Hoy nos encontramos con el padre José Antonio, con quien estaremos dialogando acerca de la historia de la Virgen de Chiquinquirá, ya que no sólo es patrona de nuestro municipio, sino que también Colombia está consagrada a esta advocación. La devoción en Colombia a la Virgen de Chiquinquirá es muy fuerte, padre. ¿En qué otros países se le rinde culto? Bueno, entiendo que esta devoción tan especial nacida en Colombia, tiene una marcada devoción en Venezuela, en Maracaibo. La llaman la Chinita, debido a que unos colombianos la llevaron allá y entonces tienen el gran signo de que una lavandera se le apareció un cuadro de la Virgen, lo encontró y entonces debido a eso fue un signo. Entonces la devoción misma hizo que los colombianos al encontrar esa realidad de la Virgen de Chiquinquirá en una quebrada, una persona lavandera, pues le empezaron a rendir mucho culto allá. Igualmente en Madrid, en Madrid también hay una devoción grande en España a la Virgen de Chiquinquirá como una expresión quizá de unión de Colombia con España. Entonces me parece interesante. Nada fácil ha tenido la representación de la Virgen María en nuestro país, desde su elaboración en el año 1560, pues pasó por el deterioro, el abandono, los efectos de la naturaleza y hasta sobrevivió a un terremoto. Padre, coméntenos acerca de la historia de la Virgen de Chiquinquirá. Bueno, usted ya la ha dicho toda, ¿no? Solamente yo diría que en ese año 1560, María Ramos, una española, encontró ese cuadro deteriorado y entonces, pero eso gracias a que una indígena la tenía con cuidado, ¿sí? Después de que la habían mandado pintar, Antonio de Santana y quiso que esa imagen a un señor que era pintor con una tela de algodón finísima la pintara y entonces al pintor le quedó espacio a los dos lados y entonces San Antonio por otro de los señores y a San Andrés igualmente, quienes estaban como encomendados por Antonio de Santana y entonces eso fue. Ese cuadro, la viuda de don Antonio Santana la llevó a Tunja. Después, entonces, que fue la revelación de ese cuadro que estaba deteriorado, de ese cuadro que estaba bastante mal, comenzó, gracias a María Ramos, a recibir unos rayos fuertes, ¿no? Y entonces ella se impresionó y lo llevaron después a Chiquinquirá donde aparece esa revelación en la capilla que se llama de revelación. No fue en la basílica, eso se lee, la basílica tiene dos o tres momentos de renovación. El obispo, pues, quiso que se encomendara gracias a una petición de los dominicos de su cuidado y entonces ellos, por eso, y comenzaron a construir esa hermosa basílica, que no es la primera, ha tenido unas dos manifestaciones también de construcción, hasta esta que es hermosísima. Entonces tenemos algo muy importante, es que creció tanto esa devoción a la Virgen que de todo Colombia hacían peregrinaciones a pie en esa época y eso dio para que esa imagen en ese lugar de la basílica fuera ahora basílica, hace unos cuantos años, pero también hay que hablar de que fue coronada. El pintor español Alonso Narváez fue quien realizó esta obra sobre un lienzo de algodón tejido por indígenas de la región y utilizó mezcla de tierras de colores, sumo de hierbas y flores en el año 1560. En la actualidad, esta imagen aún se conserva en muy buenas condiciones y se dice que ella es una imagen viva. Padre, cuéntenos el misterio que encierra esta imagen. Bueno, el gran misterio es que tan pronto se reveló esa imagen, permaneció intacta en esa revelación hasta hoy y eso quiere decir que ahí, por eso, los papas le han dado tanta importancia a esta imagen. Juan Pablo II la visitó en 1986 y allí tuvo una gran característica, pero fue Pío VII en 1909 quien la declaró patrona de Colombia y asimismo la coronación con motivo de esa realidad de ser patrona de Colombia hace 102 años fue coronada gracias a que los dominicos fueron a pedirle a la conferencia episcopal y la conferencia episcopal delegó a los dominicos para que tuvieran esa coronación. Entonces, tenemos que decir que ese lienzo, después de esa revelación, ha sido intacta y los dominicos le hicieron un marco en vidrio para que se evitara su deterioro y se ha mantenido. Si usted va o alguno va a Chiquinquirá, va a encontrar el reflejo que tiene ese cuadro. Uno le impresiona, le impresiona esa luz que tiene. Padre, porque San Antonio y San Andrés son los dos santos que acompañan a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Por dos frailes, creo, que se llamaba Andrés y Antonio. Y entonces, esos señores, como le decía yo antes, a Alonso, que fue el pintor, le quedó espacio, entonces dijo, qué mejor que pudiéramos pintar a estos señores para que estuvieran como los santos protectores de la Virgen a su vez. En el año 1574, esta imagen quedó abandonada, sufriendo el deterioro de la naturaleza. Dos años después, el lienzo pasó a ser utilizado para servicios domésticos, como el secado del trigo al sol. Y en el año 1577, el lienzo fue llevado a la aldea de Chiquinquirá, donde siguió siendo utilizado para las labores domésticas. ¿Cómo este cuadro termina en la Basílica de Chiquinquirá? Termina, no en la Basílica, porque no había Basílica, termina en una capilla que, como yo dije, fue la de la Revelación. ¿No es cierto? Que está en una plaza, creo que se llama Simón Bolívar, allá abajo de la Basílica. Y termina allí porque la señora lo llevó a ese lugar, luego de haber pasado tantas situaciones, y entonces encontramos la Revelación. A la Basílica se pasó después, en cuanto se le hizo un gran santuario que los dominicos construyeron, cuando se les delegó a ellos el cuidado. En el cuadro original, se observan algunos adornos sobrepuestos, como es la corona de la Virgen y el Niño, el cetro y dos rosarios. En el año 1895, los frailes dominicos realizaron la coronación de esta imagen. ¿A qué se debe esta coronación? Por ser patrona de Colombia, las patronas son coronadas. Como un símbolo elocuente, de que ella, por la Iglesia, es declarada patrona, y por lo tanto señora, que hace que la protección de los colombianos, a partir de ese momento, se crea toda una devoción, y un historial de esta Virgen. En julio de 1967, la basílica fue semidestruida, y la imagen fue retirada del templo. En 1969, tras ser reconstruida, la imagen regresa de nuevo al atrio, y se realiza la consagración oficial de Colombia, a la Virgen de Chiquinquirá, por el Papa Pablo VI. Y como exaltación, fue puesta una medialuna repujada en oro, a los pies de la imagen. ¿Por qué se consagra el país, a la Virgen de Chiquinquirá, si ya había sido consagrada al Sagrado Corazón, en 1902? Fue una petición que hicieron, también los dominicos, precisamente porque se había consagrado, al Sagrado Corazón, entonces quería que la Virgen, que es señora, que es patrona de Colombia, pues realmente nos consagráramos todos, para que tuviese protección, para que Colombia, usted sabe que Colombia, en tantos momentos ha vivido violencias, ha vivido dificultades, y también como agradecimiento, a que el terremoto no dañó toda la Basílica, solamente unos resquebrajamientos, en cambio en Betulia, y en Galán, por ejemplo, ese año se callaron las iglesias. La Virgen de Chiquinquirá, también es patrona de nuestro municipio, ¿en qué año se consagra Zapatoca, a la Virgen de Chiquinquirá, y por qué? A ver, no es consagración de Zapatoca, a la Virgen de Chiquinquirá, es patronas, las patronas, son un símbolo, de que realmente, bajo su protección, continuamos, pero no es que esté consagrada, Zapatoca la Virgen, Zapatoca se llama, la parroquia, San Joaquín, y Santa Ana de Zapatoca, pero toda parroquia, tiene un patrono, una cosa es el titular, y otra el patrono, pero no que sea consagrada, sino que se le considera, que ella, como patrona, está como protegiendo, a todos los habitantes, de la parroquia. ¿Por qué se escoge, a esta Virgen, como patrona de Zapatoca? Ah, esa sí es una pregunta, importante, usted sabe, que los dominicos, han estado evangelizando, muchos lugares de Colombia, y entre esos, está, la diosa de Socorro y San Gil, desde Vélez, a, llamemos hasta aquí, ha habido dominicos, aquí el colegio, por eso se llama Santo Tomás, en honor a los dominicos, a ese gran santo dominico, aquí estuvieron, en el colegio, pero hay otras parroquias, que también tuvieron, esa influencia dominica, como es, Confines, como es, Charalá, Mogotes, no es cierto, tuvieron mucha influencia dominica, entonces, ellos, están bajo ese cuidado, bajo esa protección, de la Virgen, pero como agradeciendo, también a los dominicos. ¿De qué manera, la parroquia de San Joaquín de Zapatoca, celebró la fiesta, de la Virgen de Chiquinquirá, de este año? Bueno, nosotros, la estuvimos celebrando, con un triduo, que fue, seis, siete y ocho, a las cinco y treinta, con el Rosario, y con, unas oraciones especiales, del triduo, de consagración, de petición, de gratitud, y de súplica, el ocho, a las cinco y treinta, tuvimos, un Rosario, alrededor del parque, todo el mundo, con un sirio, cuatro banderas, alrededor del parque, en cada esquina, símbolo, de la protección, de la Virgen María, símbolo, de que Zapatoca, está bajo su cuidado, símbolo grande, de que, ella es madre y señora, el nueve, el viernes, celebramos, a las diez de la mañana, de manera muy solemne, este acontecimiento, para pedirle, a la Virgen, que ella, sea señora, y madre nuestra, el jueves, por ejemplo, tuvimos, a las doce, un repique, de campanas, y el ángelus, como antesala, como víspera, de la Virgen, entonces, queremos agradecer, a todos los zapatocas, ese signo, todos pusieron, la bandera, en su gran mayoría, en las casas, eso simboliza, que queremos, mucho a María, es que aquí, en Zapatoca, la Virgen María, es madre y señora, tenemos, todas las fiestas, de la Virgen, celebradas, con gran sentido, María Auxilia, ahora, próximamente, la Virgen del Carmen, y esta, que hemos celebrado, con gran regocijo.